Bienvenida a Generación 2023, porque en Unida vivirás la experiencia de estar en familia. La Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial felicita y da la bienvenida a las nuevas y futuras generaciones de profesionales. Vuestras competencias y habilidades serán los mejores instrumentos. Unida y vos, soñando y emprendiendo realidades.